Un video de Lin Mei se ha hecho viral en redes sociales y usuarios lo han retomado preguntando qué le pasó a su cabeza. Las críticas hacia su físico le llueven a la vedette y actriz mexicana de ascendencia china. Diversas cuentas y medios internacionales han retomado el video para cuestionar el físico de una de las máximas representantes del vedetismo en México. La cuenta Raindrops Media, por ejemplo, compartió el video en cuestión en donde Lin Mei está dando una entrevista y aseguró que la mujer es viral luego de intentar mejorar su rostro con cirugías. Al parecer, desde la cuenta solo compartieron el video desconociendo de que se trata de la vedette, por lo que varios comentaron que se trataba de Lin Mei. La cuenta Reacción Nacional también compartió el video y aseguró que la mujer usó botox porque temía envejecer. En esta misma, un usuario respondió que es Lin Mei la que aparece en el video y las declaraciones que ha dado sobre su físico. Incluso citó lo que en una ocasión dijo la actriz sobre un mal tratamiento estético que le dañó el rostro. Gracias a China. Gracias.